De toda esta vida que venga, que la estoy llevando, que no he podido ser feliz Barranca Bermeja se sigue contagiando con Yo Tengo Talento, un reality show musical que busca lo mejor del talento local Estamos muy contentos y agradecidos con toda la comunidad del barrio El Recreo, pues estamos aquí en el barrio Yo Tengo Talento llega a tu barrio y pues nos sentimos halagados por la experiencia tan hermosa De tener a nuestros artistas, artistas barranqueños en nuestra ciudad, haciendo este recorrido Hoy desde el barrio El Recreo, una comunidad que nos ha acogido con sus brazos abiertos Y hoy estamos aquí presentándole el talento de Barranca Bermeja Personas de todas las edades han realizado sus presentaciones en este programa Que se encuentra en su etapa de preaudiciones Agradecemos a cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ellos esto no fuera posible Muchas gracias a todos y bueno, estemos atentos a lo que se viene en Yo Tengo Talento Desde el primero de noviembre la comunidad barranqueña podrá disfrutar de Yo Tengo Talento En la pantalla de enlace televisión Tengo Amor Sincero, Amor de Bueno Solo para ti y hoy me gusta